Saludos mis queridos amigos, como todos los lunes, tenemos el mensaje de los ángeles para la semana. Yo soy Joyce Pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti. Y hoy, el ángel que viene a traer el mensaje de esta semana es el ángel de la alta vibración, que es la carta número 38 de las cartas de los ángeles sanadores, que si te interesa la puedes conseguir en nuestra página www.houseofthehealingangels.world Y el mensaje que nos trae es el siguiente, debes elevar tu nivel vibratorio, cuida con quien compartes y aléjate de la gente tóxica y conéctate con lo divino y la espiritualidad. A veces no nos damos cuenta lo importante que es el uno mantener los alrededores de uno, espirituales, emocionales, relaciones de pareja, de familia, de amigos, en fin, de trabajo, de la manera más pura posible y lo más lejos de la gente tóxica posible. Y también tenemos que no ser tóxicos nosotros mismos. En este caso, el ángel te dice, mira, mantente en un nivel vibratorio alto. Y esto lo puedes hacer mediante la meditación, mediante la oración, haciendo actos de bondad, actos hermosos, siendo un ángel en la vida de los otros. Así que esta semana vamos a pensar en los demás, pero también vamos a pensar en nosotros mismos y vamos a mantener a raya las personas que nos hacen daño, que nos hacen sentir tristes, que, bueno, en fin, nos hieren. Vamos a dejar eso, mira, hacia un lado. Así que sigue este mensaje, sigue este consejo y conéctate conmigo en todas las redes sociales, en todas las plataformas estamos como Joyce Pagan, como House of the Healing Angels. Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify. Tenemos Spotify, tenemos X, que era antes Twitter. En fin, Facebook. Estamos en todos lados con la idea de inspirar, de ayudar y conéctate conmigo para propagar el mensaje de los ángeles a través del mundo entero. Y recuerda que los domingos tenemos un live todos los domingos a las 7 y media por todas estas plataformas sociales. Así que te esperamos, conéctate con nosotros, comparte este mensaje, con eso nos vas a ayudar muchísimo. Gracias por estar ahí. Yo soy Joyce Pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti.